Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación del Viento que mece las ramas parte 10, historia que puedes encontrar en Webtoon. Pero si te gustan mis narraciones y es la primera vez que escuchas de esta historia, te dejaré la lista de reproducción por aquí y otras opciones que pueden ser de tu interés. Y si no quieres perderte de ninguna actualización, no olvides de darle amor a este video y suscribirte al canal, aquí en Kawainez, donde descubrimos historias. Kilian de Axias, un hombre al que solía temerle, pero que poco a poco fue conociendo sus grandes virtudes. Después de salir de la biblioteca, él se había vuelto hacia ella pidiéndole que fuera a descansar. Sin embargo, ella no dejó de pensar en lo que había descubierto. Al principio creyó que toda esa actitud se debía a que estaba enojado, pero pronto se dio cuenta que solo se había tratado de un mecanismo de defensa, y Rieta, más que nadie, sabía de eso. Un terrible recuerdo de un ser amado, una tragedia familiar que todo el mundo conocía. Se decía que la madre de Kilian se había convertido en un monstruo y que el rey había hecho todo lo posible para que ella recuperara su salud. Pero al final, todo fue en vano. Lo único que quedó de ella fue una figura destrozada que se caía a pedazos. Una criatura del mal, solían llamarla. Un alma rota que lo atormentó tras perderla dos veces. Mucho más de lo que uno podría soportar. La luna llena se alzaba sobre el cielo brillante, pero alrededor no había más que oscuridad. Y en las penumbres, Kilian se apoyó sobre la ventana recordando. El segundo aniversario de la muerte de su madre estaba cerca. De pronto, el crujido de la puerta lo alertaron de la visita de alguien. Pero no tuvo que girarse para saber de quién se trataba. Rieta estaba parada frente a él con las manos cruzadas como si esperara su autorización, a pesar de haberle dado órdenes para que fuera a descansar. Esta mujer parecía haber adivinado sus pensamientos y no era para menos. Después de todo, Rieta era una mujer muy perceptiva. No lo bendije esta noche, dijo ella. Kilian sonrió, levantando las comisuras de sus labios cínicamente y le pidió que se acercara a él. Ella vaciló y se acercó. Entonces, justo cuando estaba a una corta distancia, Kilian la tomó por la cintura y la apoyó en la baranda de la ventana, encerrando a Rieta entre sus brazos. Y aunque Rieta pareció algo sorprendida, su expresión no se movió demasiado como para verse alterada. Kilian entonces le dijo, ¿Qué hombre en este mundo se negaría a recibir consuelo de una mujer tan hermosa? Sorprendentemente, Rieta extendió la mano y tocó el hueso de su ceja. Cuando dice palabras que no provienen de su corazón, tiende a elevar más esta ceja. El cabello rubio de Rieta, sentada a espaldas contra la luz de la luna, era deslumbrante. Los ojos azules que lo miraban parecían atravesarlo, y fue lo suficiente para hacer que él retrocediera. Entonces, con una cálida sonrisa, Rieta se giró hacia él y pidió su permiso para bendecirlo. Kilian la miró por un momento, pero eventualmente aceptó en silencio. Cuando ella finalmente terminó, le deseó buenas noches y se retiró. En la habitación oscura, Kilian se cuestionaba a sí mismo mientras la luz de la luna se filtraba como un velo por la ventana, al igual que sus sentimientos. A la mañana siguiente, Rieta despertó de repente y abrió los ojos mientras respiraba con dificultad. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor frío, pero ella no quiso darle mayor importancia, asumiendo que se trataba de una simple fiebre. Sin embargo, mientras se hacía un ovillo entre las sábanas, una luz tenue y casi imperceptible rodeó su cuerpo. Pero Rieta no la reconoció, ya que había cerrado los ojos. Al cabo que pasaban las horas, Rieta continuó con sus labores habituales, visitando a su señor e incluso a las damas del anexo, empeñada en cumplir con sus funciones y en no demostrar su malestar. Pero conforme pasaban las horas, su cuerpo pequeño y frágil fue debilitándose más y más, hasta que finalmente llegó a su límite. Los ojos de la gente reunida demostraban distintas emociones, incertidumbre, nerviosismo, preocupación. Sobre todo esto último, ya que nadie podía entender cómo una simple fiebre podía provocarle tanto dolor a Rieta. Su dolencia no era algo normal. De pronto, un joven monje recordó una situación similar. Fiebre divina, dijo entonces. Kilian, que había estado todo el tiempo al lado de Rieta, exigió histéricamente más explicaciones al respecto. Pero debido a la poca experiencia del joven, no quedó más remedio que llamar a Vetter, quien al llegar se confirmó lo que se había sospechado. No había duda que la causa de dolor de Rieta se debía a la fiebre divina, una consecuencia al aumento de su energía divina y el florecimiento de sus poderes curativos. Y claro, aunque se podía ver toda esta situación como algo preocupante, de hecho, era un motivo para celebrar. Kilian, que escuchaba las palabras del anciano, no pudo evitar recordar sus antiguos pensamientos, cuando consideró a Rieta más como una utilidad para su favor. Sin embargo, verla padecer tanto dolor no hizo más que hacerla sentir impotencia, sabiendo que ni la magia ni la medicina podían hacer algo para ayudarla. Si hubiera sabido que ella sufriría así, si tan solo hubiera un modo, nunca hubiera deseado que ella desarrollara estos nuevos poderes. Mucho después, cuando Kilian ordenó que lo dejaran a solas con Rieta, este tomó su pequeña mano que había comenzado a moverse como si buscara a alguien. Todo estará bien. Pronto estarás bien, dijo él consolándola, mientras ella seguía llamando el nombre de su exesposo, Jade. Entre las penumbras de sus sueños, Rieta continuó llorando el nombre de su esposo muerto, pero sobre todo, suplicando que su pequeña hija volviera a su lado. Kilian apretó el ceño sintiéndose nulo, rogando internamente que aquella niña permaneciera con vida para que él pudiera encontrarla algún día y Rieta dejara de sentir todo este dolor. Pero el dolor siguió siendo implacable, y Kilian ya estaba hastiado de escuchar cómo los demás monjes seguían repitiendo que pronto despertaría. Habían pasado quince días y la fiebre aún permanecía. Incluso se habían mudado al monasterio con la intención de alejarla de las energías divinas que rodeaban al castillo. Pero aún así, nada había cambiado y Kilian ya estaba más que frustrado. Ni siquiera se había despegado de ella ni para comer y su apariencia se encontraba bastante desaliñada. Quizás ya era momento de tomar un baño por un breve momento y luego volver. Con el vapor del agua caliente y su gran cuerpo dentro de una gran tina, lentamente los músculos de Kilian fueron destensándose uno a uno y finalmente fue capaz de tomar un gran respiro. Aunque solo fuese por un momento, ya que pronto los recuerdos de la conversación que tuvo con Leonard hicieron que suspirara con fastidio. Amor, vergüenza, negación. No había vergüenza en sentir amor. Por supuesto que no. Pero lo que Leonard implicaba era totalmente falso. Tampoco podía negar la belleza de Rieta. La mujer era hermosa y puede que tuviese una impresión favorable por ella debido a su diligencia y sensatez. Pero eso no era un auspicio suficiente para hablar en términos de amor. Además, el pasado de Rieta era demasiado duro como para no considerar su punto de vista. ¿Quién podría reaccionar positivamente a las muestras de afecto después de vivir tantas desgracias? Suspirando de nuevo, Kilian salió del baño y miró a través de la ventana frotándose con una toalla. Afuera, los cazadores de bestias cargaban y descargaban barras de hierro con bestias que habían sido neutralizadas. Esto como precaución a que usaran sus poderes. Kilian siguió observando desde la distancia el intercambio allá abajo notando al cachorro de bestia demoníaca que tenían enjaulado. Momentos después, un sonido a su costado le hizo volverse. Para ver que allí estaba Rachel. La cual rápidamente le informó a su señor que todo el alboroto de ahí abajo se debía a que el vendedor no era más que un criminal que evadía impuestos. Por lo mismo que no era necesario ejercer una acción enérgica, ya que estaba seguro que los encargados seguirían el procedimiento. No había necesidad de perder el tiempo con ello, así que girándose le pidió a Rachel que echara un ojo a Rieta mientras él no se encontraba. En otro lugar, los ojos de Rieta temblaron al igual que su corazón. El recuerdo de Adele empañó su mente. Recuerdos de personas sin rostros aparecieron como nebulosas mientras ella se deshacía en desesperación. Rieta. Rieta, escuchaba en su mente, mientras ella entre llanto y súplica le pedía a Jade que no la dejara, porque sin él, ¿cómo podría proteger a Adele? De pronto, el aullido de una bestia se escuchó a lo lejos y los ojos de Rieta se abrieron, pero no había ningún tipo de conciencia en ellos. Como poseída, Rieta se levantó de la cama y salió hacia la brisa nocturna como si el frío no traspasara la prenda delgada que llevaba encima. Sus pasos siguieron avanzando hasta que finalmente se topó con una enorme bestia. El animal que había estado tratando de romper la jaula de hierro entonces se giró al notar la presencia de Rieta y reveló sus grandes colmillos mientras todo su cuerpo se erizaba. Rieta extendió su brazo y una luz blanca resplandeció alrededor de la jaula. Entonces, la puerta de hierro se abrió. El animal lamió frenéticamente al cachorro encadenado, pero inesperadamente fue alcanzado por lanzas que desgarraron su piel. La magia azul brotaba en todas las direcciones mientras la bestia tomó a su cachorro tambaleándose para oír. La sangre goteaba el sólido de las poleas era espeluznante y en el fondo el crujido de una enorme ballesta. Rieta miró fijamente con ojos vacíos la flecha gigante que volaba ferozmente. La luz de la luna se reflejaba en esta, y de pronto, una sombra y la fuerza de un poderoso brazo bloquean el aire a la flecha. ¿Quién es el idiota que se atrevió disparar una lanza a mi mujer en mis tierras? Dijo el hombre, cuyos ojos brillaron más amenazantes que nunca. Mientras sostenía a Rieta en un brazo y su espada en el otro, los mercenarios habían amordazado a la gran bestia. El alboroto se armó entonces cuando uno de los vendedores salió apresurado para reclamar al cachorro y a la madre, asegurando que era su botín y su acertado tiro el que había dado en el blanco, y a su vez, ignorando que Killian era el señor de Axias. El estúpido cazador entonces se puso pálido al ser consciente de lo ocurrido. Aquellos ojos rojos destellaban con la vívida promesa de su muerte. Pero entonces, la mujer fantasma en los brazos de Killian tiró de él suavemente y susurró algo en su oído. En un instante, toda la ira de Killian se desvaneció como una mentira y dejó a Rieta en el suelo, la cual en pocos segundos se arrodilló frente a la loba herida y su cachorro para liberar sus poderes curativos. Sin embargo, el necio cazador, que pensó que su cabeza estaría a salvo, volvió a hacer hincapié sobre su botín, tratando de ganar el favor de Killian al hacerle creer que, gracias a su mérito, su amante más preciada no había resultado herida. Pero una mirada de Killian hizo que el hombre volviera a temblar de miedo. Es ilegal atrapar a una madre usando a su cría como carnada y también es ilegal atraer a la cría con su madre. Esas eran las reglas y, por tanto, una de las bestias debía ser liberada. Los demás mercenarios observaron la situación creyendo firmemente que el archiduque tomaría la decisión más sabia. «Liberen a la madre», dijo Killian. Pero de repente, la voz suave de Rieta rompió el aire. «Deja que el cachorro se vaya», dijo ella. Los ojos de la gente iban y venían sin poder creer que existiese alguien que contradijera las palabras del archiduque, aun si esta fuese su hermosa concubina. Pero Killian, quien había hecho una pausa silenciosa mirando la espalda de Rieta, entendió el trasfondo de todo. Estaba decidido. «Libera a los dos. Yo mismo compraré a las dos criaturas». El amanecer comenzó a tintar el cielo y Killian se arrodilló frente a Rieta. Sus pies estaban llenos de cicatrices, pero a ella no parecía importarle. Es más, no parecía ser consciente de ello. Killian miró a Rieta con comprensión. Ella había sido testigo de cómo una madre desesperada trataba de salvar a su cachorro, y se había empeñado en brindarle ayuda solo a éste, cuando la que en verdad lo necesitaba era la madre. Amistosamente, él sonrió y le dijo, «Rieta, me gustaría que curaras a la madre». Ella, que había estado callada por un buen rato, le respondió con una ligera afonía. «Pero su madre querría que yo salvara a su cría». Killian levantó la mano y acarició su fría mejilla. Por supuesto que Rieta diría algo así, que estaba en la naturaleza de una madre proteger a sus hijos, ¿no es así? ¿Pero acaso no sucedía lo mismo con los hijos? ¿No estaba en su misma naturaleza querer proteger a sus madres? Y mientras él limpiaba las lágrimas que sin darse cuenta Rieta había comenzado a soltar, éste le dijo, «Pero la cría, sin duda, también hubiese querido que salvaras a su madre herida». Con una mirada perpleja, ella levantó su mano y limpió su mejilla. Solo entonces, se dio cuenta que había estado llorando. La distancia entre ambos era lo suficiente para sentir la respiración de cada uno. Pero aún así, Killian no la abrazó. Solo colocó sus manos sobre sus hombros y le pidió que no llorara. «No te mortifiques», le dijo. «No llores, Rieta». Las manos de Killian presionaron y soltaron como si tratará de quitarle un peso de encima. «Ambos estarán bien», prometió. Pero extrañamente, su voz pareció temblar en la última vocal, como una persona agobiada por una gran herida. A la mañana siguiente, Rieta despertó y miró a su alrededor sin comprender en dónde estaba. Sabía que era algún lugar en el castillo. Pero no era su habitación, ni mucho menos la del archiduque. Entonces, mirando hacia un costado, se sorprendió de ver que Killian estaba justo ahí. Al parecer, el lugar en sí era un vestuario construido recientemente para ella. Uno que curiosamente colindaba con la habitación del archiduque. Por otro lado, su estado físico había mejorado enormemente y ya la fiebre había pasado del todo. Pero aún así, el médico había recomendado que tratará de controlar el dolor de su corazón. Ya que de no ser así, este se volvería a presentar de forma física como en otras ocasiones. La mirada de Killian se detuvo en el rostro de Rieta por varios segundos, sin decir nada, para luego morderse los labios inconscientemente. Entonces, como si hubiera encontrado las palabras indicadas, le dijo, «Si hubiera algo que sirviera para consolarte, tan solo dime cómo puedo ayudarte». Rieta parpadeó como si no comprendiera. Sin embargo, no pudo agregar su propia respuesta ya que un golpe en la puerta anunció la llegada de las mujeres del anexo, las cuales seguían preocupadas por el estado de Rieta. Una vez todas se quedaron solas, las mujeres sacaron una botella de champán dispuestas a celebrar el hecho de que Rieta estuviera mejor. Pero más allá de eso, querían felicitarla por haber despertado sus nuevos poderes divinos. Rieta, que no había pensado en ello, se quedó sin palabras mientras que Rachel le entregó un brazalete divino hecho de plata. Era un regalo simbólico que los monjes o sacerdotes recibían después de pasar por lo mismo. Las mujeres a su alrededor sonrieron y festejaron, y en el momento en que sus dedos tocaron la botella, una brillante luz se dispersó junto a un estallido de espuma y aroma dulce. Rieta se asustó por un momento y trató de cubrirse con la sábana y proteger la capa de Kilian. Pero pronto, la alegría de las demás fueron contagiándola. Mucho más tarde, Rieta fue a ver a Kilian para devolver la capa que éste había usado para protegerla del frío. Pero el aroma dulce del licor se había impregnado tanto en su cabello como en la prenda, lo que hizo que Rieta se pusiera nerviosa y tratara de recuperar la capa. Pero Kilian, que encontró muy divertida el estado nervioso de Rieta, con una juguetona sonrisa evadió sus movimientos y rápidamente la atrajo hacia él, como si fuera algo muy normal entre los dos, como si fuera algo que siempre hubiesen hecho. Entonces, con esa misma naturalidad, la condujo por el pasillo con la intención de que ambos fueran a cenar. Las mujeres que habían perdido su refugio por un tiempo parecían haber encontrado un nuevo anexo oriental en el camerino de Rieta. Todas charlaban como si el tiempo de aquel entonces jamás hubiese cambiado. El fuego calentó sus cuerpos mientras que el vino endulzó sus paladares. Mientras tanto, Rieta, quien no era una gran bebedora, se dejó vencer por el sueño y reposó su mejilla en el hombro de Giselle. Poco después, Rieta había sido cubierta con las sábanas bajo el cuidado de Lana, cuyos dedos estaban vendados así que, en un intento de curarla, Rieta hizo además de estirarse para alcanzarla. Pero rápidamente, Lana le dijo que no se preocupara, dado que ella era una hechicera y Rieta una maga. Lo mejor era que no usaran sus poderes divinos sobre ella, ya que la magia divina y la magia mística eran fuerzas en conflicto. Después de ello, Rieta sonrió como disculpándose por no ser de ayuda y volvió a acostarse. Lana entonces volvió a arropar a Rieta que ya estaba profundamente dormida. Sin embargo, mientras la observaba dormir, un recuerdo de antaño llegó a su mente. La vez en que la princesa Beatriz alguna vez le dijo que su hija la buscaría algún día, Lana volvió a parpadear mientras la luz del fuego se reflejaba en sus pupilas. Todo a su tiempo, se dijo. Todo a su tiempo. Gracias por ver el video.